Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Ya, vamos a esperar dos minutitos que se conecten todos. Todavía a seis y treinta empieza nuestra clase. Ya, ¿algún comentario, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Mientras se van conectando todos. Creo que estamos ya finalizando casi el repaso de esta semana. Mañana terminamos con repaso, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo? ¿Alguna inquietud? ¿Está bien todo? Me dicen, ¿no es cierto? Yo también. ¿Está bien todo? Muy bien, señorita Camila. ¿Ya? Ya. Entonces, estamos repasando la práctica que vamos a resolver hoy día. La tres, ¿ya? Hasta hormonas de la tiroides. ¿No? Entonces, falta un minutito. Estamos esperando que todos se conecten. ¿Ya? Con tranquilidad van a ir al examen, jóvenes. No estresándose, ¿no es cierto? Si se estresa, ustedes se ponen nerviosos, nos olvidamos todo. Tranquilos, jóvenes, al examen. Ustedes han estudiado. Ustedes tienen buen nivel. El otro día creo que se los dije. Estamos muy contentos con ustedes, porque ustedes responden todo, han estudiado, tienen muy buen nivel. ¿No es cierto? Y estamos haciendo repasito nada más ya para estar afilados, como se dice para el examen, ¿no? Estás filudito, nos dicen, ¿no es cierto? Ya, entonces, yo acá con las diapositivas, ustedes con su práctica. ¿Ya? Acá ven. A ver, vamos a mostrar esto. Ahí están viendo los estomas. Primero están preguntando los tejidos meristemáticos, ¿no? Meristemático. ¿Qué tal? Meristemos. Acá están, ¿eh? Células meristemáticas. Acá, meristemo acá. Hay primarios, secundarios y laterales, ¿no es cierto? Están preguntando de los meristemáticos acá, ¿ve? Dice, vamos a leer la pregunta número uno de la repaso número tres. Relaciona los siguientes meristemos con sus características. El lateral, el apical, el que está en el lápice, ¿no? En la punta. Permite el crecimiento longitudinal de la plantita. Y el lateral, el crecimiento en grosor, en diámetro. ¿Ve? Entonces, está protegido por la cofia. Esta es la cofia, ¿ve? Cofia, caliptra o pilorris. A ver, ¿cuál está protegido por la cofia? La cofia. ¿Cuál tejido? ¿Lateral o apical? Apical viene de apis, ¿eh? Ustedes me dicen, ¿cuál está protegido por la cofia? Esta es la cofia. Caliptra o pilorris, ¿no? Cuando la raíz va creciendo, esto lo protegen, así a manera de heredal. ¿Cómo está? Geotropismo. Ustedes saben que la raíz tiene geotropismo positivo. Entonces, está protegido por la cofia. ¿Cuál sería? Apical. El lateral, ¿no? El lateral. ¿No ves que crece en grosor acá? El lateral. Ahí le ponen entonces la A, ¿ya? Uy. Luego, dice, da origen al cuerpo secundario de la planta. A ver. Acá vamos a poner la B. Da origen al cuerpo secundario de la planta. ¿Cuál sería? A ver, resuelvan la 1. De repente estamos haciendo mal. A ver, resuelvan la 1, jóvenes. Ustedes resuelvan la 1, leyendo. Está protegido por la cofia. La C. A ver, B, A, B, B. B, A, Ustedes la C, B, A, A, B, ¿no? No, no es la D tampoco. De nuevo, está protegido por la cofia. Ya. A ver, resuelvan. A ver, selva. por lo cual, si no se hemos puesto mal acá, es la apical, ¿no es cierto? Da origen al cuerpo secundario de la planta, es la A, lateral. Se localiza a lo largo de toda la planta, es la B, apical. Permite el crecimiento longitudinal, es la B, ¿no? Apical, entonces sale la A, ¿ya? Sale la A. En la 2 están viendo este estoma B, este estoma, este de acá. Con respecto a la imagen que se observa, se está observando un estoma, ¿no? Este orificio se llama osteol, ya hemos dicho, ¿no? Por acá hay intercambio de gas. Solamente identifiquen las proposiciones correctas. Las correctas nada más. Se ubica en la epidermis los estomas, en la epidermis, en la epidermis, ¿no? En vez de las hojas, ¿ven? A hacia arriba, en vez de abajo. Entonces, esto no es correcto. Son llamadas células oclusivas, ahí está, ¿ves? Células oclusivas, o decir. Cloroplastos poseen cloroplastos. Permiten el intercambio de gases también. Por acá en la fotosíntese entra el CO2 y sale el oxígeno. ¿Cuál sería? La C. La C. Muy bien, la C, ¿ya? Estomas. Hemos dicho también, pero hay estomas. Acuíferos. Se llaman hidato 2, ¿ves? Por donde la plantita va a eliminar el exceso de agua en forma de gotitas de agua, así líquido. En cambio, acá el agua está eliminando en forma de vapor. Hay una lluvia, ¿no es cierto, jóvenes? Hay otros días que hace un calor. Cuando hace demasiado calor, hay una fitohormona que estimula el cierre de los estomas. ¿Cómo se llama esa fitohormona? ¿Cómo se llama, jóvenes? Ácido. ¿Qué ácido es? Hemos repasado en fitohormona. Absísico. Muy bien, el ácido absísico, ¿ya? Hace cerrar. Puedes hacer las oclusivas. Ocluir significa cerrar o descierre, ¿no? Ya, tres. Compara las clases de parénquima. El clorofiliano. Por acá está el clorofiliano. Ahora vamos a buscar el clorofiliano. Acá está. El clorofiliano, miren, células empalizadas, mesófilo esponjoso. ¿No es cierto? Y el de reserva. Con respecto a sus características, lo incorrecto es. ¿Cuál sería lo incorrecto? Nada más lo incorrecto. El de reserva también, ¿no? El de reserva puede reservar agua. Puede reservar, como las cactus. Acá hay como las plantas acuáticas, la flor de loto. Puede reservar almidón, ¿no? Estos no son tejidos mecánicos. Estos son de reserva, por ejemplo. Hay parénquimas de reserva, ¿ve? Estos son parénquimas clorofiliano. O simplemente llamado clorénquima. Ya, clo, clo, clo. No, coa. Si tú dices colénquima. Colénquima son tejidos de sostén, ¿no? Tejido óseo de la plantita. Colénquima, de células vivas. ¿Ve? Co. Pero si tú dices clo, clorénquima, es el parénquima clorofiliano, ¿ya? ¿Cuál sería lo incorrecto? A se ubica en mesófilo de las hojas. Eso sí es correcto, ¿no? Y B en los tubérculos, claro, ¿no? Para reservar almidón. A realiza la fotosíntesis, sí. Y B almacena almidón también. Los dos, A y B, presentan cámaras aeríferas. Ese sería el parénquima, aerénquima, ¿no? Acá, ve acá, este, cámaras aeríferas, ve. Ese sería, no van a ser los dos, ¿no? A y B, presentan cámaras aeríferas y medios intercelulares. No, no. Esa es la respuesta, ¿ve? Ya hemos dicho, cuando estamos inseguros, marcamos un puntito en la C. Y tenemos que leer la otra para descartar. A y B, presentan células vivas con muchas vacuolas. Las vacuolas, sí, ¿no? No son técnicas, ¿no? El parénquima, clorofiliano de reserva. A y B son conocidos como fundamentales o de relleno también. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Estos son los fundamentales, el otro es de relleno. ¿Cuál es la respuesta? La C. 3 es la C, ¿ya? En la 4. Ustedes miren, ¿qué tipo de tejido están observando en la 4? ¿Qué tipo de tejido están observando en la 4? Acá está, están observando. ¿Qué tipo de tejido es de la plantita? Ahí dice, placa cribosa, ¿no? Célula acompañante. Entonces, ¿qué tejido es? Si tiene célula acompañante, placa cribosa, con huequitos, tubo de tamiz. Es un tubo de tamiz. ¿Qué tejido es? Ahí está, ¿ve? Floema. Tejido liberiano. Si te dicen floemático, también está bien, Pujols, ¿no? Silemático de silema, floemático. Está bien, ¿ya? Entonces, está observando el floema. Ahora, determine verdadero o falso. El número 4. Verdadero o falso. ¿Cuál sería? Todavía se escucha, ¿no, jóvenes? Porque a veces aparece la imagen de ustedes acá. Ay, ya, menos mal. No, está fallando mi internet ahí. Ay, ya. Entonces, ¿cuál es la respuesta en la número 4? La D. La D. La D. Muy bien. Corresponde a los vasos liberianos. Verdadero. Conduce la savia bruta. No, pues, floema es savia elaborada. Falso. Posee células vivas anucleadas. Sí, ves, no hay núcleo. El que tiene núcleo es la célula acompañante. Transporta la savia orgánica. Verdadero. D de dado, ¿no? D de dado. Muy bien. Ahora, estamos viendo. Estos son ya los tejidos. Y vamos a ver ahora en nutrición. Siempre preguntan, jóvenes, vitaminas. ¿No? Vitaminas, ¿ya? A ver, vitaminas acá. Ah, tenemos las vitaminas hidrosolubles. Desde la B1 hasta la B12 y la C. La C. Vitaminas liposolubles, ADEC. ADEC. ¿No? Te puedes acordar como ADEC. Acá también están las vitaminas liposolubles. B. ADEC. Ya, compara las vitaminas. Pero te están pidiendo solamente el ácido fólico. El ácido fólico. La B9 y la B12. B. Ciano, cobalamina. Acá está B. Fulato, ¿no? O ácido fólico, ¿ve? Y la ciano, cobalamina. ¿No? La B12. Ya, la B12. Acá está, ¿ve? La B12. Eso nomás para comparar. Ácido fólico y ciano, cobalamina. Con respecto a las enfermedades que produce su carencia, dice, se determina que. La E, mis. Muy bien. A. Va a darnos una anemia megaloblástica, mega grande. Acá está. Megaloblástica. Y B. Anemia perniciosa. Anemia perniciosa. Muy bien. La E. No, la E. Ya. La número 6 está refiriéndose a la fotosíntesis. Fotosíntesis por acá. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ya. En el gráfico sobre la fotosíntesis determina que representan 1 y 2 respectivamente. Ahí está el ciclo de Calvin, a un costadito. Todo es el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin. Ahí está la fotosíntesis. Acá la fórmula falta completar, ¿no? Agua más CO2, energía, luz, clorofila, glucosa, más oxígeno, más agua. 6, 6, 6, adelante el 12. 12 apóstoles, ¿no? El número de la bestia, ¿eh? Acá hay 6, 6, 6, ¿no? ¿Qué representan el 1 y el 2? Está preguntando en la fase luminosa y la fase oscura se lleva a cabo el ciclo de Calvin, ¿no? Sabemos, ¿no? Reacción de Hill, la fase luminosa. Reacción de Blackman, la fase oscura. A ver, no es la A. La glucosa no ingresa al ciclo de Calvin. Está ingresando, acá está el ciclo de Calvin, acá está el ciclo de Calvin. ¿Qué está ingresando? Acá está ingresando, ¿eh? La C. La C, Jons, muy bien. En la fase luminosa está ingresando el agua. ¿Se acuerdan que se da la fotólisis del agua? No se rompe el agua. A la plantita no le sirve el oxígeno y ¡pah! Lo libera la atmósfera, ¿no? Un medio oxígeno. El hidrógeno sí se lo queda porque en la fase oscura va a formar la glucosa. Luego, el ciclo de Calvin, mira, ¿ve? Está ingresando el CO2. Fijación del CO2 por la rigulosa. 1,5-bifosfato se ha activado primero, ¿no? Activación energética de la rigulosa. ¿Cómo se llama la enzima que fija al CO2? Hay una enzima importante. ¿Cómo se llama? Cuando se fija al CO2 por la rigulosa, 1,5-bifosfato. Rubisco. Rubisco, muy bien. Entonces, la C, B, ingresa el agua y la 1, sale el oxígeno. En la 2, ingresa el dióxido de carbono y se forma a partir del CO2, se forma el azúcar. ¿No es cierto? Este se transforma, pues, mediante el ciclo de Calvin en glucosa. Muy bien. Entonces, la C y C, la C. Ahora vamos a comparar dos estructuras. Uno de los rumiantes. Animalitos acá, ¿no? A ver, vamos a ver animales acá. El abomaso. El abomaso y el proventrículo de las aves. Proventrículo. Con respecto a sus funciones y o ubicación, ¿cuál es correcto? La B, mis. La B. La B, muy bien. En fin, no pueden ir abomaso. Es descartado la A, ¿no es cierto? La B, B. A, es el verdadero estómago en el rumiante. Sí, abomaso, cuajar. Y B, o sea, el proventrículo, es el estómago glandular en aves, ¿no? Es su verdadero estómago. ¿Ven? No sé si ustedes con una vez... ¿Han visto este proventrículo, Jónez? Por ejemplo, a veces a nuestro perrito así, nosotros le damos lísceras, ¿no? A mi perrito al menos le gusta un poquito la molleja y el hígado. Aunque no debemos darle mucho porque tiene mucha grasa. Pero no come ni pollo. Es bien goloso este perrito. No sé qué darle ya. Y cuando sacamos los intestinos, vemos el proventrículo, ¿no? Que es el estómago glandular, ¿ve? Verdadero estómago de aves. No es ni la molleja ni el bucha. Es el proventrículo. Entonces, como ustedes dicen, es la b. Estoy bien segura. Ya no pierdo mi tiempo leyendo la c, la d ni la e. Porque de hecho que son distractores nada más. ¿No es cierto? ¿Ya? El ocho está señalando a un diente. Si a veces preguntaron eso, a veces las preguntas se repiten o van por allí, jóvenes, ¿no? A un diente están señalando, ¿ya? A un diente. A ver, a ver, vamos a buscar acá un diente. Dientecito, creo que no lo tenemos. Ay, no, no, no. Sí, sí me acuerdo que he puesto un diente. Acá está. Ya, ahí está el dientecito. Con respecto a la imagen, dice, identifica la proposición incorrecta. A ver, lean. La incorrecta están buscando, ¿ah? La incorrecta. La D. La D de dar. Muy bien. Presenta el esmalte formado por ameloblastos. Sí, ¿no? Acá hay amelo. Te vas a acordar de la primera, de tu primera chica. ¿Quién ha sido? Amelia, ¿no? Ameloblastos. Las células que elabora la dentina, esta marfilodentina, te vas a acordar de tu segunda opción. Estás postulando a medicina, pero tu segunda opción es odontología, ¿ya? Odontoblastos, ¿ve? Bien, el ligamento periodontal, este ligamento, membrana periodontal, sujeta el diente en el albiolo del hueso maxilar. Sí, ¿no? Correcto. La dentina es el tejido más duro del organismo. No, no, ¿cierto? ¿Cuál es el más duro? ¿Cuál es el más duro? Esmalte. El esmalte, muy. El esmalte. Los odontoclastos, ya, mira, no se cuenta, no me acordaba, me lo pongo un puntito en la D. Odontoclastos, igual que los osteoclastos del hueso, son responsables de la resorción de los tejidos dentarios mineralizados, sí, ¿no es cierto? Vuelvo a la D y lo respondo. Pero los que saben que el esmalte es el tejido más duro del organismo, el esmalte de frente, rapidito, han buscado la D, ¿ve? La D, ¿ya? Compara las siguientes estructuras. Esófago. Acá está. Estómago. Con respecto a sus características, se afirma que esófago, ahí está el estómago, ¿ve? La E, mis. La E, muy bien, la E. Los dos, no, plano, queratinizado, queratinizado, está en nuestro epidermis, nada más, ¿no? Los dos se van a comunicar mediante el esfínter pilónico. El pilónico, el pilónico está acá abajo, acá arriba está el cardias. Ah, se ve que en el hipocondrio derecho, el esófago, hipocondrio derecho, no, ¿no? Y B, en el izquierdo, mejor dicho, el estómago. Eso sí, ¿no? El estómago sí está en el hipocondrio izquierdo, ¿ya? En el derecho está el hígado. En el derecho está el hipocondrio derecho, está acá el hígado, ¿ve? Ocupa todo el hipocondrio derecho, no es una glándula muy voluminosa, entonces está ocupando todo el hipocondrio derecho en nuestro hígado. A, evita el reflujo gástrico, ah, no, primero la D. En B se forma el quimo, en B, quimo, sí, ¿no? Pero en el esófago no se forma el quilo. ¿Dónde se forma el quilo? Quilo. En el intestino delgado. Intestino delgado. ¿Qué parte del intestino delgado? Duodeno, muy bien, el duodeno, pues, ¿no? Acá está, ¿ve? Duodeno. Termina en el ángulo de traits. Acá se da ya la digestión final, final, de todos los nutrientes, ¿no? Las sustancias más simples, simples. ¿Para qué? Para que puedan ser absorbidos fácilmente, pues, no ser. Ya. Ya, entonces, estamos ahí, la nueve, sale la letra E, ¿no es cierto? Ya. Diez. De las siguientes proposiciones, identifica cuáles son funciones del intestino delgado. Entonces, vamos a ver todo el intestino delgado, duodeno, yeyuno y león. ¿Cuáles son funciones del intestino delgado? ¿Cuáles son funciones del intestino delgado? La E. ¿Cuáles son funciones del intestino delgado? ¿Cuál órgano neutraliza la acidez del quimo? Vamos a buscar el páncreas, muy bien, el páncreas, el jugo pancreático, porque tiene bicarbonato, hemos dicho, ¿se acuerdan? Acá el quimo, que va a ingresar al duodeno, el quimo es ácido, ¿no? El quimo se forma acá en el estómago. Jo, ¿sabes? Lo pueden adornar las preguntas, ¿ya? Una docente preguntó así, ¿ve? ¿Dónde se da la quimificación de los alimentos? Quimi, con M, de mamá, ¿no? Quimificación en el estómago, ¿no? Y me dice, ¿dónde se forma el quimo? Dice, quimificación en el estómago, ¿ya? Acá el quimo es bastante ácido por el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, acá se formó nuestro quimo. Y es una masa pastosa, les dijimos, del cuyo hemos vaciado su estómago, jóvenes, hemos vaciado y hemos visto el quimo. No da asco porque solamente pastito, parece pastito licuado. Y cuando hemos vaciado, hemos volteado el estómago, hemos visto las criptas gástricas. Ahí se forma el jugo gástrico, ¿no? En las criptas, ¿ve? Son criptas gástricas, ¿ve? Y eso preguntan siempre, ¿ya? Y te preguntan, quizás, un simógeno en el estómago, ¿qué responderías? Un simógeno en el estómago. ¿Cuáles, jóvenes? El sinógeno. Muy bien, el sinógeno, por cierto. Está ahí, está ahí, la tira. Como dice el jugo, el sinógeno es un simógeno en el páncreas. En el páncreas, pero ya no en el estómago, en el páncreas, un simógeno. Acá, en el jugo pancreático. Tripsinógeno, muy bien. ¿Ve? Ya, entonces, el quimo está ingresando bien ácido, acá al duodeno. El jugo pancreático, por el bicarbonato, lo neutraliza. ¿Por qué? Las lipasas no pueden actuar en medio ácido. No es cierto, tiene que neutralizar el jugo pancreático, ¿ya? Entonces, neutraliza la acidez del quimo, no, ¿no? El sin delgado no es el páncreas, el jugo pancreático. Finaliza la digestión de glúcidos, proteínas y lípidos, por supuesto, ¿no? Glúcidos hasta monosacáido. Proteínas hasta aminoácidos. Lípidos hasta, ¿hasta qué? Lípidos hasta... Ácidos grasos. ¿Qué? Muy bien, hasta ácidos grasos y alcohol, ¿no? ¿Ya? Entonces, y luego los lípidos, mejor dicho, los ácidos grasos, bajo el nombre de kilomicrones, se van a la linfa, ya hemos dicho, ¿no? A la linfa se van. Los demás nutrientes sí se van a la sangre. Pero a las vitaminas liposolubles, y cuando comemos mucha grasa, nuestra linfa es de color, por eso lechoso, ¿no? Media maravillento lechoso, porque ellos comen mucha grasa. Absorción de nutrientes también. Bien, eso sí se da en todo el intestino delgado. ¿Cuáles son las estructuras que amplían el área de absorción, jóvenes? Mencione estructuras que amplían el área de absorción. ¿Cuáles son? Si les pregunta, ¿cuáles son las estructuras que amplían el área de absorción? ¿Qué hay acá adentro? Aunque acá no se ve, pero ¿qué hay acá adentro? En todo el intestino delgado, ¿qué hay? A manera de dedos de guante, así. Casi tanto frío ahora, te vas a poner unos guantecitos que te tapen todo el dedo, ¿no? Para que te puedas abrigar. A manera de dedos de guante se llaman las vellosidades intestinales. Por encima están las micro vellosidades, ¿ya? Formando la chapa estriada en el microscopio electrónico. Y luego hay uno más, hay uno más parecido como pliegues. Ciertos es el ejemplo como falda plisada. Cuando las chicas quieren desfilar por el necesario de SEPRE, las que quieren calda tubo, gastarían menos tela, ¿no? Pero ganamos los de falda plisada, entonces el sastre nos va a pedir más tela si nos va a hacer una falda plisadita. Bien parecido a esos pliegues que tienen una falda plisada, ¿cómo se llama? Válvulas. Coniventes. Coniventes, muy bien. Son las válvulas coniventes, ¿ya? Entonces tenemos tres estructuras para ampliar el área de absorción. Vellosidades, microvellosidades y las válvulas coniventes. Si te preguntaran, por ejemplo, tú fueras ya médico, estás por operar. Y acá adentro has encontrado una obstrucción intestinal, ¿no? Una obstrucción intestinal. ¿Cuál túnica cortas primero? Si fueras gastroenterólogo. ¿Cuál túnica cortas primero? ¿Cuál túnica cortarías primero? Empieza en la túnica de adentro, hacia afuera es mucosa, submucosa, muscular y cerosa. Ahora sí, ¿cuál túnica cortarías primero? ¿Cuál túnica cortarías primero? De la que está afuera, ¿no? La más externa, cortaría es la cerosa. La cerosa. Porque estamos diciendo, las túnicas van así. Y adentro para afuera. Mucosa, submucosa, la muscular y la cerosa. Cortarías primero la cerosa. Entonces, acá tenemos una membrana. Acá no se ve la membrana. Pero yo les decía a los chicos cuando ellos mataron el cuñecito. A ver, levante todas las tripas. ¿No? Levanten las tripas, decían. Porque realmente decimos tripas por el intestino. Y ahora miren, una membrana bien transparente, como seda. ¿Cómo se llama esa membrana? Que fija las vísceras abdominales. ¿Cómo se llama? De ahí viene la palabra peritonitis. Esta señora, pobrecita, ha fallecido de repente por una peritonitis. ¿Cómo se llama la membrana? El peritonero. Entonces, los riñones, cuando estudiamos riñones. ¿Qué se dice de los riñones? Son órganos retro. ¿Retro qué? ¿Retro qué? Retro peritoniales, ¿no? O sea, están detrás del peritoneo. Ya, detrás del peritoneo. Entonces, el peritonitis es la membrana que cubre las vísceras abdominales. Si cubre, por ejemplo, el intestino delgado, se dice mesenterio. Si cubre el intestino grueso, mesocolon. Es el colombo, ¿no? Colon ascendente, etc. ¿No? Acá está, ¿eh? Colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto, ya. Entonces, acá es mesocolombo. ¿Ve? Son replicas también del peritoneo porque fijan, por ejemplo, acá está, ¿ve? El estómago, por ejemplo, a este órgano, acá del hígado, ¿no? Esta es la curvatura menor. Esta es la curvatura mayor, ¿ve? Gastrohepático. Este es gastrocólico. Este de acá, mayor, ¿no? Que son epiplones. Ya ves, el doctor, les lo vamos a operar. Señor, y le estamos quitando algunos epiplones. Está todo inflamado. Nos explica, ¿no? Ya, epiplones. Entonces, el número 11, están viendo esto, ¿ve? Esto están viendo. Identifica de las siguientes proposiciones, ¿cuáles caracterizan a la estructura representada con el número 5? ¿Qué es el número 5? ¿A quién está señalando el número 5? Páncreas. Páncreas, muy bien. Ya hemos ubicado páncreas en forma de una lengüeta. Cabeza, cuello, cuerpo y cola. Ya, páncreas. Ya tenemos que pasar en el páncreas. Ya resuelvan la número 11. Caracterizan, es los que caracterizan nada más, ¿ya? La E. No es 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 la E. ¿Es una glándula mixta que se localiza en el hipocondrio derecho o izquierdo? Es el izquierdo, ¿no? En el derecho está el hígado. Eso no caracteriza el 1. ¿Su jugo tiene pH básico? Sí, ¿no? Básico por el bicarbonato. El salio neutraliza la acidez del quimo. Eso sí caracteriza. Le pones cheque en el 2. La parte exocrina está representada por los bislotes de Langerhans. Sería esa su parte endocrina para secretar hormonas, insulina, glucagón, somatostatín. La parte exocrina está representada por los asinus pancreáticos. ¿No ves si se acuerdan que hemos hecho Holtz? A ver, a ver, a ver. Voy a buscar esta coordinación química, ¿ya? Cuando hacemos coordinación química, hablamos de páncreas endocrino, ¿no? Acá está, ¿ve? El páncreas endocrino. A ti te están buscando acá abajo. Acá está. Ahí está viendo el páncreas. El páncreas exocrino está representado por los asinus pancreáticos. Son celulitas en forma de margarita, fíjense. Estos son los que producen el jugo pancreático. Esa es su parte exocrina, ¿no es cierto? No son islotes de Langerhans. Islotes de Langerhans está representando su porción endocrina, porque acá se elaboran hormonas, ¿no? Acá, ¿ve? Entonces, eso no caracteriza. La cuatro. Su conducto de Wilson. Acá no se nota muy bien el conducto de Wilson, ¿no? Vamos a volver entonces al sistema digestivo. Ya, su conducto de Wilson, dice, el de Wilson, ¿no? Transporta el jugo hacia la ampolla de váter. Sí, ¿no? No es de water, ¿ah? No es de ampolla de water, no, ¿no? Ampolla de váter. Eso sí, ¿ve? Entonces, ¿qué letra le sale en la once? ¿Ve? ¿Jóvenes? La D. La D. D de edad. D de edad, ¿ya? D de edad. Ahora vamos a ver la número dos, pero tiene que ver con glándulas salivales, ¿no? Por acá vamos a buscar. Ahí está. Glándulas salivales. Ya, disculpe, joven. Glándulas salivales, ¿no? Glándulas salivales, ¿no? Glándulas salivales, ¿no? Glándulas salivales, ¿saben cómo preguntar nada más una vez? Jóvenes, tan facilito. Han puesto con todos los gráficos, se sacan de internet, ¿no? Todos los gráficos. Ponen esto, como hemos dicho, y señalan acá, por ejemplo. ¿Qué glándulas señala X? Usted tiene que decir, ¿qué glándulas señala X? Las submaxilares, ¿no? Las que produce mayor porcentaje de salida. Ya, por favor, resuelven las doce. Un minutito voy a salir, jóvenes, ¿no? ¿Quién reciba la comida, ya? La doce y resuelven la trece. Hasta que salgo, será hasta la catorce. Corazón humano. ¿No? Hasta la quince si pueden, ya. Hasta la quince. Entonces, tienen personas la doce, la trece, la catorce y la quince. Un minutito, no más, ya. Gracias. 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 Circulación, a ver, la circulación, acá está, la C, muy bien, doble, incompleta y doble, completa, víboras, no son repiles, incompletas, le pones la I, incompleta, águila, es un ave, completa, sapo, doble, incompleta, ornitorrinco, ¿qué es ornitorrinco? Mamífero, mamífero que pone huevitos, si te dicen orden monotrema, también está bien, porque pertenezca a la orden monotrema, es completa, mamífero que pone huevos, mono, también completa, entonces sale la letra C, muy bien. 14. Verdadero falso de las siete proposiciones con respecto al corazón humano. Corazón sí pregunta bastante, jóvenes, nos hemos notado que en todos los exámenes de C, pre, de admisión, hay un docente que ingresa y le encanta circulación, sangre, sangre, le encanta, como Drácula, ¿no? Sangre. Y siempre pregunta circulación, ¿ah? Sí, wow, circulación viene bastante, decimos nosotros, ¿no? Sí, viene bastante circulación. Ahí está nuestro corazoncito, ¿ve? Ya, entonces, a ver, resuelvan la 14 respecto al corazón humano. La de mis. La de de dado. No sale la de. Lean bien, por favor, de nuevo lean bien, ya. De nuevo lean, de nuevo lean. La B de peso. La B de B. Todos falsos. No se molesten los varones, pero como los varones, no, no, todos los varones son falsos, no, no, todas las chicas son verdaderas, mírame, los varones son la B y nosotros somos la E, no, no, todas verdaderas, no, 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 no sale falsos, ¿ah? No. La E. Chicas, no, tampoco. Tampoco. La C. La C. La C, la C, la C, miren, hay que decir, han fallado, ¿ah? Han fallado y me han dicho varias respuestas, ¿ah? Dice, el miocardio está constituido por miocitos estriado esquelético, esquelético pegado al hueso o es cardíaco. Se acuerda que el tejido muscular estriado se divide en dos, el esquelético y el cardíaco, entonces es falso, completamente falso, ¿no? No es esquelético. En él desembocan arterias y emergen venas, ¿están desembocando las arterias o están saliendo las arterias? Están emergiendo. Las arterias están saliendo, están saliendo. Entonces, es falso también. La porción derecha, o sea, esto de acá, esta es la porción derecha, impulsa sangre ricamente oxigenada. Pobre en oxígeno, por eso se pone de color azul, ¿ve? Aunque el examen no te va a venir a colores, pero tú ya sabes que la porción derecha tiene sangre pobre en oxígeno, con carbamino, hemoglobina, ¿no es cierto? La porción izquierda, sí, ¿ve? Sangre ricamente oxigenada, también es falso. La válvula mitral, acá está la válvula mitral, ¿se ubica en el edificio aurículo ventricular izquierdo? Sí es, ¿no? Eso sí está bien, ¿no? Está bien, ¿ya? Orificio aurículo ventricular izquierdo. Entonces, ¿qué letra sale la catorce? La C. La C, la C. Sistema nodal, a ver, para acá abajo está el sistema nodal, ¿ya? Pero miren, si te dice las capas de adentro hacia afuera, endocardio, miocardio, el epicardio, y el saco, el pericardio, ¿no? Nosotros hemos matado el cuello, como les digo, para estudiar el automatismo del corazón. Y se ve bien clarito cómo se genera el impulso cardíaco acá, en el nodo sinusal, o sino auricular, ¿no? El de Katie Flagg. Tú tienes que ser bien observadora, cuando también estudias en la universidad. La M. ¿Cuál es la E? Muy bien. En la siguiente figura determina la función de la estructura señalada con la letra B. ¿Qué está señalando la letra B? Marca paso 2. Marca paso 2. Muy bien. ¿Qué hace el marca paso 2? ¿Qué función cumple? Retrasa el impulso eléctrico. Claro. Para permitir que primero se contraigan aurículos y luego ventrículos, ¿no es cierto? No pueden contraer los dos al mismo tiempo. La sangre no podría pasar de aurículos a ventrículos, ¿no? En este caso, tu corazón estaría fibrilando, así. Nosotros vulgarmente le decimos, mi corazón está zapateando, así dicen las personas, ¿no? Sienten, en especial las personas que sienten cualquier cardiopatía, ellos dicen, ¿no? Y en el examen, bueno, cuando ya estés a médico, les van a enseñar con estetoscopio a detectar los ruidos normales y anormales. Es bien difícil. Dicen solamente que lo detectan un cardiólogo. O sea, no es tan fácil. Aquí es bien fácil el estudio, ¿no es cierto? Gráficos, nombres, ¿no? Bien separadito aurículo de ventrículo, ¿no es cierto? El pulmón también se separa hacia arriba para explicar la circulación menor, ¿no? Pero en la realidad es otra cosa, es bien difícil. Dice, apenas audible por un cardiólogo. Tercer ruido, cuarto ruido, ¿no? Ya, entonces, el corazón está bien la E, ¿ve? La E, ¿ya? A ver, díganme, Jones, ¿qué pueden preguntar acá? Una vez han preguntado así, ¿ve? No con este gráfico, sino un cuadradito acá, un cuadradito, un rectángulo, y han puesto ventrículo derecho, flecha, pulmón, flecha, aurícula izquierda. ¿Qué vasos sanguíneos señalan X a la primera flecha y Y a la segunda flecha? ¿Cuál sería la respuesta? La primera flecha, ¿qué sería? Estamos diciendo en un cuadradito le han puesto un ventrículo derecho. Arteria pulmonar. Arteria pulmonar, muy bien. La segunda flechita, ¿qué sería? Vena pulmonar. Vena pulmonar, muy bien. Así también han preguntado, ¿ya? O a veces dicen, ¿qué estructura contiene en su interior solamente sangre arterial? Y te pueden poner ventrículo izquierdo, ¿no? Esa sería la respuesta. Lo demás, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho, la arteria pulmonar, la vena porta. ¿A dónde lleva sangre la vena porta? ¿A dónde lleva sangre la vena porta? ¿Cómo se forma la vena porta? Hacia el hígado, ¿no? Se forma de la coronaria estomáquica, de la esplénica, o sea, del vaso o esplenio, y de las mesentéricas. Pues mesentéricas, ¿no? El peritoneo que cubre la intestina del gas llama mesentérico, entonces mesentéricas. De eso se forma la vena porta, y va llevando sangre al hígado, para que el hígado cumpla todas sus funciones antes que todo pase a la circulación general. Si has comido mucho azúcar, el hígado lo va a acumular ahí, glucosa, 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 glucógeno. Si has tomado medicina, bastante antibiótico, ¿no es cierto? O de repente drogas, el hígado desintoxica, neutraliza drogas y venenos, ¿no? Eso va a ser el hígado. Entonces, todas las funciones cumple el hígado. No, ¿alcohol? ¿Dónde se absorbe el alcohol? En el hígado. No, no, no. Absorbe. En el estómago. En el estómago. De frente. Por eso ustedes todavía no saben. Ya ustedes no se han dado la gran borrachera de su vida, no creo, ¿no? Nosotros los adultos, ¿no? La primera borrachera, sí, cuando yo se intentaba mi tesis, ¿no? De universidad, no. No, no, no. Yo poquito, en una parrilla, en una parrilla que estaba en la universidad. Ah, pero acá ahora creo que las chicas toman bastante y los chicos también, ¿no? Pero en mis épocas, la primera borrachera es cuando sustentamos la tesis. Bueno, y el alcohol, cuando tú no comes nada, de frente se absorbe en tu estómago. Y por eso te mareas rapidito cuando el estómago está vacío. Entonces, el estómago vacío, una vasito de vino, de champán, ya, estamos mal. O sea, se absorbe y tiene que desintoxicar la liga, ¿no? Vena porta, ya, si te preguntan. Pero más preguntan, circulación menor, la que va a los pulmones, y circulación mayor, la que va a todo el cuerpo, ¿no? O sistémica, ¿no? Sistémica, ya. Eso es lo que preguntan más. También me preguntan, comparando, esa es angiología, ¿no? Cuando usted estudia ya arterias, venas y capilares, ya estamos estudiando angiología. Ageio significa vaso. Y al comparar, estamos estudiando angiología. En cambio de corazón, cardiología, ¿no? Sistema cardiovascular, por eso se dice. Resuelvan la 16. Compara los siguientes vasos sanguíneos, arterias y venas. ¿Dado? La D. La D. La D. Muy bien, rapidito lo han resuelto, ¿ves? Dado, ¿no? Las venas de la circulación sistémica, o sea, sistémica se refiere a todo el sistema, la mayor, la mayor, mírame, pero algunos no sabíamos de frente la D. ¿A? ¿No? Usted dice dado, allá entonces dado. No, pues no. Mira, tienes que leer desde la A. A y B sin sangre colapsan. Los dos colapsan. ¿Cuál? ¿Cuál colapsa? Cuando no tuvieran sangre, ¿cuál colapsa? La arteria. La arteria. Las arterias no colapsan. Las venas. Son elásticas. Las venas. Las venas, estas colapsan. Las venas, no los dos. Entonces, eso no es respuesta. B significa venas. Soportan mayores presiones. Si la sangre sale con fuerza del corazón por las arterias, las arterias son las que soportan mayores presiones, ¿no? Si eso está mal, ya ni leo la otra. Solamente leo B, V, soportan mayores presiones. Está referente a las venas. No, son las arterias, ya lo paso. La C. A, o sea, arterias tienen la capa adventicia más desarrollada, no. ¿Cuál capa está más desarrollada en arterias? La capa media. La capa media, muy bien. ¿Y en las venas? La adventicia. La adventicia, la más externa. Entonces, eso tampoco es respuesta. La E, la D, las B de la circulación sistémica transportan sangre pobre en oxígeno, ¿sí, no? Las venas y las D, y las A de la circulación pulmonar transportan sangre venosa. Es la letra de heredado. Ahora, no sabía, digamos, ya. No sabía. Y lo dejo en un puntito. La E tengo que leer. La dilatación anormal de A y V, o sea, de las venas y arterias y venas, se llaman aneurisma. ¿Cuál es aneurisma? De las arterias. De las arterias. ¿Y várices? De las venas. ¿Cuál de los dos? Muy bien. Y de las venas es várys. Más peligrosa es aneurisma que várys, ¿ya? ¿Cuál de los dos lleva mayor volumen de sangre? ¿Cuál es la arteria? No. Por dos arterias hay cuatro venas. Mírenme, miren acá el corazoncito, ¿ve? Mírenme, hay un solo y un solo tronco arterial pulmonar, ¿no es cierto? Hay un tronquito, tronco arterial pulmonar. Me dice tronco. Se divide para cada pulmón. Pero al regresar la sangre desde los pulmones al corazón, lo hacen a través de cuatro, mírenme, acá hay dos, aquí hay dos, cuatro venas pulmonares. Ahora sí, díganme, ¿cuál de ellos lleva mayor volumen de sangre? Las venas, las venas, ¿ya? Las venas capilares son los más finitos que se miden en micras, ¿no? Los más numerosos también. Por acá escapa el plasma para nutrir a las células y se transforma en linfa. Glóbulo blanco también escapa. Glóbulo rojo no sale. O sea, la linfa es la misma sangre, pero sin glóbulos rojos, ¿no? Linfa. A ver, esto no sé si van a preguntar, pero ya hemos visto, ¿no? El gasto cardíaco se calcula multiplicando frecuencia cardíaca por, ¿por qué? Multiplicando frecuencia cardíaca por. Digan, digan, jóvenes. Multiplicando frecuencia cardíaca por. Volumen sistólico. Volumen sistólico, pues. Se multiplica. Si te dan una persona que está enferma con taquicardia, va a subir por su frecuencia, ¿ve? Puede ser a 80, de repente a 90, ¿sí? Y también esto va a subir el volumen sistólico. Ya tú multiplicas nomás y lo llevas al litro. 4,9, redondeando 5 litros por minuto, ¿no? Ya, 5 litros por minuto, el gasto cardíaco, ¿no? El gasto. Alzada de frecuencia cardíaca, taqui. Disminución, brady. ¿No? Aumenta taqui, disminuye brady. ¿No? Brady, ¿ya? Y jóvenes, si es que te preguntan huesos, no deben preguntar huesos. Es verdad, tejido óseo. Sistema óseo no hacemos. No está en el prospecto. Pero sí decimos, la mayoría de arterias y venas llevan el nombre del hueso que recorren. O del órgano al que llegan, ¿no? O del que sale. Por ejemplo, esplénica. Ven esplénica. Esplénica del esplénico, ¿no? Del vaso que está acá, ¿ve? Ve, vaso. Entonces, vaso o esplénico. Entonces, ven esplénico. Arteria esplénica. En cambio, cuando dice del hueso, mire, ¿ve? Acá, ¿qué hueso es? Este es el húmero, ¿no? Entonces, arteria humeral, ¿ve? De los huesitos ciliacos, ¿ve? Vena ilíaca, ¿ve? Femoral. Esta es la safena, ¿no? Tibial de la tibia y el peroné que están en la pierna, ¿ve? Es, no, miña. Yugular, ¿no? La yugular. Ya. Pero acá, en lo que es este, la 17... Te está preguntando en la circulación menor. A ver. Resuelva, por favor, la circulación menor. Acá está. Circulación menor. La C. Muy bien, la C. La sangre sale del ventrículo derecho del corazón por la arteria pulmonar verdadera. Lleva sangre a los pulmones donde se realiza hematosis. Entonces, hematosis significa cambiar la sangre, ¿no? La sangre venosa en arteria. Las venas pulmonares regresan la sangre a la aurícula izquierda, ¿bien? Es llamada también circulación sistémica. No, ¿no? La circulación pulmonar, ¿con qué otro nombre se reconoce? La pulmonar... Menor. Bueno, no va todo el sistema, entonces es falso. Ya, eso es falso, ¿no? La 17 es falso, ¿ya? Ahora, tenemos la 18, ¿ve? A ver. Te está preguntando, sistema linfático. Pero, cuando dice, especialmente el que está en el recuadro, ¿qué está en el recuadro? Los ganglios, bien parecido a un riñón. Estos son los ganglios, ¿no? Este es el vaso. Acá están los ganglios, ¿ve? Te está preguntando sobre los ganglios, ¿no es cierto? Los ganglios. Ya, entonces, verdadero o falso sobre los ganglios. Todos son verdaderos. Muy bien. Se denominan ganglios linfáticos, sí. Son órganos linfoides secundarios, sí. Mor y timo son primarios, ¿no? Son secundarios. Forman anticuerpos también, de hecho. ¿Y pueden filtrar la linfa? ¿Filtran la linfa? ¿Los ganglios? Los ganglios, sí. El que no puede filtrar la linfa... ¿Qué órgano es el que no filtra linfa? ¿Qué órgano no filtra linfa? El vaso. El vaso. El vaso. No tiene vasos linfáticos de llegada. Aferentes, ¿no? Por lo tanto, no filtra la linfa. Sangre sí filtra el vaso. En cambio, los ganglios no filtran sangre. Todo al revés, ¿no? Entre vaso y ganglios, ¿no? El sistema linfático, ¿ya? De repente, ahora por la pandemia, pueden preguntar... Este sistema, porque tiene que ver con la defensa contra las invasiones de los antígenos, ¿no? Te pueden preguntar en qué estructura del sistema linfático... ...se realiza la destrucción de clonas autoreactivas... ...que pueden reaccionar contra nuestro propio cuerpo sano. ¿Timo? Timo, muy bien. En el timo. Es como corte el general de Chilca. Ahí matarían a un... ...a un espía, por ejemplo, ¿no? En el timo. Ya en el timo. Y ahí permanecen los linfocitos vírgenes, porque allí no ingresan antígenos. Porque el timo tiene una barrera. ¿Cómo se llama su barrera? De sangre tiene que ver. Hemato. Complétene, porque el timo tiene una barrera hematotímica. Hematotímica. Bueno, hay una barrera que los protege, ¿no? Ahí no ingresan antígenos, porque ahí están especializando los linfocitos T, T4... ...gel rayador colaborador, T8 positivo, citotóxico, T8 negativo, supresor, ¿no? Están especializando. Y en el timo. Y hay destrucción de clonas autoreactivas en el timo. En el timo. Esos son los ganglios, ¿no? Que llegan a supurar cuando hay ITS. Infecciones de transmisión sexual. ¿Ya? Acá llegan a supurar incluso. Por eso hay que tener mucho cuidado, los jóvenes sobre todo. Ahora, pero con la pandemia, hemos aprendido bastante, ¿no? Jóvenes, a no hacer cosas malas, porque si no, ITS es y supuran, y revientan nuestros ganglios. Doloroso debe ser eso, ¿no? Que reviente. Si alguna vez cuando aparece un ganglio acá se inflama, no duele, ¿no es cierto? Duele a nivel del cuello. Alguna infección hemos tenido. Que se revienten y eso sería lo peor, ¿no? Los sistemas circulatorios, ¿ya? El polígono de Willis, ¿no? Creo que pregunte. ¿Sería un médico que entra? Ay, sí, el médico preguntaría. ¿Qué órgano irriga el polígono arterial de Willis? El cerebro, ¿no? El cerebro, ¿ve? Es una anastomosis de los vasos sanguíneos que llevan sangre al cerebro. Como sea, llega sangre. Por cualquier medio, hay varios conductos. Porque no, si no llega sangre al cerebro, hay un paro cardíaco, por decir, el daño ya es irreversible acá. El daño es irreversible, ¿no? No sé si se puede regenerar, no, ¿no? Entonces, polígono arterial de Willis, ¿ve? Ahora vamos a pasar a la 19. Están preguntando sobre la respiración. De animales en general. De animales en general. ¿Ya relaciona las estructuras respiratorias con el respectivo organismo que lo presenta? La E. A ver. A ver, a ver. La E, muy bien. ¿Qué es la zarigüeya? Un animal parecido a una rata. A una rata. Sí, ¿no? Claro, pero dentro del tipo de nacimiento, ¿cómo nacen? Mamífero. Mamífero. ¿Es un prototerio, metaterio o euterio? Prototerio, metaterio o euterio. La zarigüey. Prototerio. 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 No, prototerio es los monotremas, nada más. O sea, los ornitorrinco y equibna nacen mediante huevos. Ah. Metaterio. ¿Qué son metaterios? Metaterios. Cuando las crías nacen en estado fetal y terminan de desarrollarse, ¿dónde? En la bolsita. ¿Cómo se llama esa bolsa? Marsupio. Muy bien. Marsupio. Es un marsupial. Ya caballito de mar y pocampo, ¿no? Lombriz de tierra y pulga. La pulga es un insecto, ¿no es cierto? La pulga es un insecto. Entonces, respira mediante tráqueas. Si usted ha dicho la 19, es la E. Muy bien, jóvenes. ¿Ve? También preguntan a veces. Ya, preguntan. La respiración, ¿no? Relaciones y ya. A ver, respiración. ¿Qué pasa? Han preguntado una vez. ¿Qué tipo de respiración tiene la lombriz de tierra? ¿Lombriz de tierra? ¿Qué tipo de respiración tiene la lombriz de tierra? No escucho bien. ¿Qué tipo de respiración tiene la lombriz de tierra? Putanio. 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 Muy bien. Choro. Acá, ¿qué? Choro. Aquí comemos la sopa de choros. Choritos a la chalaca. Indirecta. Sí, sí, sí. Es indirecta. Específicamente. Específicamente. Branquial. 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 Muy bien. Branquial. Branquial. Arácnidos. Pulmonar. Filotraqueas. No. Filotraqueas. Filotraqueas. Mal llamado pulmón en libro. Se dice, ¿por quién presenta pulmón en libro? Tú dices arácnido. Pero son las tráqueas ordenadas como las hojitas de un libro. Cachalote. Esto no es cachalote. Acá está cachalote. Cachalote. ¿Qué tipo de respiración tiene? Cachalote. Branquial. No. No, 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 no. Cachalote que es cetáceo, mamífero. Y respiran como nosotros. Pulmonar. Manatí también, ¿eh? Pulmonar. Manatí, la vaca marina, ¿no? Manatí. Ya, entonces, es pulmonar, ¿verdad? Delfines, cachalotes, orcas, las ballenas. Tienen respiración pulmonar como nosotros. Pero no ves, son mamíferos. Estructuras respiratorias en plantas. Acá está, ¿ver? No se olviden. Estomas. Lenticelas. No se pueden cerrar. Esto sí se cierra. Y neumatóforos. ¿Qué son neumatóforos? Raíces respiratorias, ¿no? Como el mangle. Entonces, la raíz, esta raíz presenta geotropismo negativo. No me saca la raíz hacia arriba para respirar. La mayoría de todas las plantas, la raíz, ¿qué tipo de geotropismo presenta? Usted va a decir positivo, ¿no es cierto? En cambio del mangle, es geotropismo negativo, ¿no? Esas son estructuras respiratorias en plantitas, ¿ya? En plantitas. Estamos hablando de respiración. Resuelvan la 20. La B. A ver, un ratito voy a buscar el gráfico. La B. Ahí está. Beso o dado, póngase de acuerdo. El que tiene función mixta es la tráquea. No. La faringe. La D. La faringe, muy bien. La D de edad. Y el que tiene el cartílago carina, ahí sí es la tráquea. La tráquea. La tráquea, pues el último canillo tráqueal se llama carina, justamente. Carina y Timoteo. Timoteo se fue, quedó carina, ¿no es cierto? Entonces, la D de edad, ¿ya? La D de edad. Ya. Órgano de vía mixta es faringe. Faringe. Y ahora está preguntando pulmones. Acá están los pulmoncitos. Ya. Identifique en la siguiente imagen las estructuras que señalan X y Z respectivamente. La B. La D. Beso. Beso o dado. A ver, dígame. Beso, beso. 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 Primero, ¿qué es X? Es una cisura oblicua, ¿no? Ustedes saben, el pulmón izquierdo tiene una sola cisura, por lo tanto, dos lóbulos nomás. Dos lóbulos. En cambio, el pulmón, el pulmón derecho tiene dos cisuras y tres lóbulos, ¿ve? Pero está preguntando del izquierdo. Cisura oblicua. Una sola cisura tiene, la oblica nomás, ¿no? No tiene la horizontal, ya. Oblico, oblico, hay uno nomás. Y ahí encontraste la respuesta, ¿ve? Y la Z que está señalando acá, no se ve tan bien, pero, a ver, otro pulmón que se vea un poquito mejor, acá. ¿Cuál de los pulmones presenta la escotadura cardíaca? Porque el corazón está dirigido hacia la izquierda, ¿no? ¿El derecho? ¿Pulmón derecho o izquierdo? ¿Pulmón derecho o izquierdo? El izquierdo, el izquierdo, el izquierdo, el izquierdo, el corazón está dirigido hacia la izquierda, ¿ya? Escotadura cardíaca. De los pulmones, siempre han preguntado jóvenes, unidades de los pulmones. Toda la vida preguntan y se pueden repetir mejor para nosotros, ¿no? ¿Cuáles son unidades anatomo-fisiológicas de los pulmones? ¿Lóbulios pulmonares? Lóbulios pulmonares. Lóbulios pulmonares, lóbulios, todo el racimo de Huma. ¿Qué función importante cumple el neumocito II? Para que no colapsen los aliviolos cuando se llenen de aire, porque el niñito que recién va a respirar lo hace 44 respiraciones por minuto. No es recién, en el útil de su mamita, la mamá le estaba mandando el oxígeno por la vena umbilical oxígeno y nutrientes le manda por la vena umbilical placenta, cordón umbilical, cordón umbilical está formado por dos arterias y una vena por la vena le está mandando el oxígeno ¿no es cierto? pero entonces cuando ya le corta el cordón umbilical ya nació, ahí rapidito sus pulmocitos tienen que ir sus alveolitos se llenan de aire, pum 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 todos, si no fuera por eso, por esa sustancia que fabrica el neumocito 2 colapsarían, o sea, reventarían como globos dígame, ¿qué función importante cumple el neumocito 2? evita el colapso pulmonar evita el colapso pulmonar evita el colapso pulmonar ¿por qué fabrica? ¿qué sustancia? ¿qué sustancia fabrica? surfactante, potencia y acá está, ¿ve? tipo 2 surfactante tipo 1 por donde pasan los gases y justamente este virus, ay Dios mío este Omicron es una nueva variante, que nos están haciendo una amiga me llama y me dice, mi colega ha muerto ayer, esa forma de dar la noticia, ¿no? que uno te estresa y dices, ya hemos pasado todo el estrés y ahora que me digan que mi colega ha muerto ayer ¿y con qué variante? con el Omicron, no ves que está en el Perú que no sé qué, ay Dios mío para eso me llamó jóvenes, ¿no? uno dice, ya tenemos que tener más cuidado ataca justamente para el neumocito tipo 1, ¿no? porque acá el neumocito tipo 1 tiene la enzima convertidora de angiotensina 2 el ECA2 entonces, en el virus en el SARS-CoV-2 ¿cómo se llama la proteína que le sirve como llave para entrar a nuestro pulmocito? ¿cómo se llama esa proteína que le sirve como llave? ¿con eso entra? ¿insulina? ¿cuál? no escuché bien, dime, dime papá ¿insulina? ¿spirulina? la S, la S ¿S de qué? espícula, ¿no? spike S de spike ¿no? el spike, ¿eh? con eso ingresa es con una llavecita, ¿no? ya vamos a hablar más adelante cuando hablemos de salud y enfermedad, ¿ya? ingresa neutraliza los interferones hace una respuesta es con una la y según su micrófono ya está apagado su micrófono está apagado Yo no he hecho ningún movimiento, ya se apagó el micrófono, ¿no? De nuevo vamos a compartir, ¿ya? Estamos entonces en los alveolos, ¿no? Los alveolos, sustancia surfactante neumocito tipo 2. Y los macrófagos alveolares, ¿con qué otro nombre se les conoce a los macrófagos alveolares? ¿Alveolos del pulvo? ¿Células del pulvo? Muy bien, ahí está, ¿ve? ¿Ahora sí se escucha? Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Esto ya es fisiología pulmonar. A ver, compara inspiración, expiración. ¿La A misma? ¿La C? No, es la C. Es la C. En A disminuye la presión intrapulmonar. O sea, nos estamos diciendo cuando entre el aire, acá está, se van a acordar de papi. ¿Qué le dice usted a su enamorada? Si tiene, ¿no? Si no tiene, ah, bueno. Pero si tiene, cariño. Nosotros las mujeres, creemos, de peruanas, somos bien cariñosas, ¿no? Pero más cariñosos son los venezolanos, ¿no? Y los venezolanos han visto mami, papi, ¿no? Mami, papi, ¿no? Amor todo te dicen, ¿no? Los venezolanos y venezolanas. Me he dado cuenta que ellos son más melosos y cariñosos que nosotros. Pero nosotros alguna vez vamos a decirlo, la papi, papi, ¿no? Presión atmosférica y la pi, presión intrapulmonar. Guarito acá, papi, presión atmosférica, presión intrapulmonar. Cuando está ingresando el aire, la presión atmosférica es lo mismo, ¿no? 760 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa con la pi acá? ¿Aumenta o disminuye? Cuando está ingresando en la inspiración. ¿Aumenta o disminuye la pi? Acá. Disminuye. Disminuye. ¿Cómo va a entrar el aire por diferencia de presiones, no? Y es al revés, ¿ve? Y en la expiración, ¿qué pasa con la pi? Aumenta, pues, ¿no? Aumenta. Uno o dos, ¿ya? Entonces, 660, acá disminuye 750. 68, 59. Acá hay una expiración. 760, la PA, presión atmosférica, y la pi un poquito más. Uno o dos, ¿no? Ya, entonces, la C, me han contestado, no sé quién me dijo la C. Está muy bien. Muy bien. 23. Esto ya es excreción. Esto es una expiración y estamos pasando a excreción, ¿no? Hasta excreción, creo, me acuerdo que hemos repasado. A ver, vamos a ver acá. Esto está hablando de los lombrices de tierra. Ya me pasé también. Un ratito. Lombrices de tierra, ya. Acá está. Anílicos. Identifica qué estructura representa X en la siguiente imagen y a qué tipo de sistema excretor pertenece. A 23. La E. La E. Es el nefrostoma, ¿ve? Ahí está, nefrostoma. Parecido a un embudo. Y son metanefritis, ¿no? Metanefritis de los anélitos. Muy bien. Respecto a los riñones, ahora acá están los riñones, los riñones. Estos son nuestros riñoncitos. Ya. Determina verdadero o falso respecto a los riñones. Respecto a los riñones. Muchas gracias. no he escuchado bien no escuché bien a ver de nuevo la 24 es de dado de dado de nuevo beso o dado en la región medular acá ve esta es la corteza y esta es la médula en la región medular se ubican los corpúsculos no, no, hemos dicho los corpúsculos están acá en la corteza eso no se ve entonces se corta el riñón de vaca, riñón de cuy y no vemos el nefrón no se puede ver los corpúsculos son microscopios, son más de un millón un millón doscientos mil más es como no se ve solamente se siente se toca y se ve se siente como granitos así como arenilla acá es este granuloso acá están los corpúsculos en la corteza entonces eso es falso el derecho está ubicado más abajo que el izquierdo es al revés el derecho está más abajo el derecho está ubicado más arriba estoy buscando estoy buscando el gráfico acá está acá está el derecho está ubicado más arriba que el izquierdo más arriba que el izquierdo o más abajo está más abajo por la posición del hígado ¿no? el derecho entonces también es falso en su borde externo o sea en este borde externo aquí se halla el hílio renal este es el hílio ¿ve? el hílio por donde ingresa un pedículo renal no, este es el hílio entonces los chicos saquen el colpisterio todo arranquen la arteria venas sáquenle la peli y todo ya va a quedar un hueco ¿cómo se llama ese hueco? hílio renal bueno, es cierto por donde ingresa un pedículo renal entonces eso es en su borde interno ¿no? no es en el borde externo este es convexo este es cóncavo entonces es también falso su unidad anatomo-fisiológica se llama nefrón esto sí ¿no? nefrón hasta acá hemos dicho cuatro partes tiene nefrón ¿ya? uno corpúsculo con su clomérulo y su cápsula de Bowman dos túbulos con torneo proximal tres asas de hengle y cuatro túbulos con torneo distal la formación de la orina no sé si las van a preguntar pero por si acaso acá hay una pregunta ¿ya? ¿cómo se forma nuestra orina? eso quizás al ciclo normal pero de primera selección no lo sé pero de todas maneras ¿ya? de todas maneras filtración glomerular reabsorción tubular en la 24 es de edad ¿va? la 25 resuelva la C la C voy bien mediante F se forma el ultrafiltrado ¿no? y por R retorna la sangre sustancias útiles del filtrado ¿dónde se da? ¿en qué parte del lefrón se da la mayor reabsorción del agua el mayor porcentaje y toda la glucosa en 100%? glomerular no, 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 no cápsula de mama no, 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 no de nueva se van a acordar de matemáticas hemos dicho matemáticas trinomio cuadrado perfecto ¿cómo se lee? túbulo contorneado proximal túbulo contorneado proximal acá se reabsorbe el 65% de agua y el 100% de glucosa toda la glucosa vuelve a nuestra sangre solo en los diabéticos pasa la orina y se dice glucosuria ¿se acuerda? ¿no? glucosuria ¿ya? ticatito ya ¿no? entonces no se van a olvidar acuerden matemáticas trinomio cuadrado perfecto ¿cómo se lee en el caso del nefrón? trinomio cuadrado perfecto túbulo contorneado proximal no proximal ¿ya? la 26 está hablando de las vías urinarias resuelvan la 26 ¿ya? dollars ¿no? Gracias. Ahí están las vías urinarias. Empieza desde los cálices menores, mayores, pélvis, ureter, vejiga, uretra. Y el varón es de función mixta, urogenital, la uretra. La 26. Ya no se me escucha, de repente me dice su micro, se apagó. La 26, ¿se escucha, jóvenes, pero dígame, ¿se escucha? Sí. Ya, la respuesta de la 26. Ya, la respuesta de la 26. ¿La C? ¿Cuál? La C. La C, muy bien, la C. Dice, ¿presentan en la mucosa epitelio polimorfo de transición? Sí, pues, ¿no? La capa media presenta tejido muscular estriado esquelético. No puede ser estriado, ese es liso. ¿Cómo va a ser este? Estriado esquelético es cuando está pegado al hueso, ¿no es cierto? Los ureteres se localizan a continuación de los cálices mayores. Es a continuación de la pelvis, ¿ve? Los ureteres. Después de la pelvis están los ureteres, ¿ya, ve? Pelvis, en forma de un embudo. Anchito por acá, delgadito por aquí. Falso, ¿no? Los cálices menores rodean a las papilas, ¿no? El vértice se llama papila. No sé dónde se ve mejor la papila. Acá. Acá está. Esa es la papila, ¿ve? La papila renal. Acá están cálices menores y luego los mayores. Los cálices menores rodean a las papilas y tienen forma de copa. Sí, ¿ve? Entonces, eso sí es verdadero. La C. Muy bien. 27, estamos pasando ya, hasta acá habíamos repasado, ¿no? A coordinación química, ¿ya? Coordinación química. Mejor dicho, primero hablaremos de las fitohormonas. En un resumen rápido, ausinas y citoquininas actúan de manera antagónica en el control de la dominancia apical, ¿no? Ausinas y citoquininas, ¿ya? Ausinas y citoquininas. O sea, como insulina y glucagón, insulina baja el azúcar, glucagón lo sube. Como calcitonina y paratormona, ¿no? Calcitonina baja el calcio, paratormona lo sube. Son hormonas antagónicas, ¿ya? Pero primero, por favor, resuelvan la número 27. La número 27. Está hablando de fitohormonas. La B. A ver. ¿Beso? B, dado. Dado, 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 no, no, la están viendo que una cita está germinando. Ajá, gibrelina. Esas hacen la germinación, la, la édena, ¿ya? Entonces, las gibrelinas realizan la germinación y la floración, ¿no? Germinación y floración, ¿ya? Ellos hacen eso. A ver, ¿cuál es la hormona gaseosa que estimula la maduración del fruto? Hormona gaseosa que estimula la maduración del fruto. ¿Cuál es la hormona que inhibe, diríamos, inhibe la latencia? Inhibe la latencia, porque el ácido abscísico va a estimular la latencia, ¿no? Al ácido abscísico se le dice dormina, dormancia de semillas. Entonces, este ácido abscísico estimula la latencia de semillas. En cambio, hay una hormona que más bien la inhibe. ¿Cómo se llama? ¿No? Las gibrelinas, ¿no me ves? Estimulan la germinación, inhibiendo la latencia, entonces, ¿ya? Entonces, la gibrelina, no se olviden, la gibrelina estimula la germinación, pero inhibe la latencia, ¿no? Ahora dígame, Jons, ¿qué tejidos producen las auscinas? ¿Las auscinas son las hormonas vegetales por excelencia? El silema y el floema. El silema, no, no, no. Esos solamente están conduciendo la savia. Pero hay unos tejidos que producen las auscinas, porque justamente las auscinas se encuentran acá. ¿Las auscinas? No, no, no. Tejido, tejido. Tejido, no dicen hormonas. ¿Qué tejidos producen las auscinas? Los tejidos vegetales. ¿Los meris? Los meristemos. Meristemos. Los meristemos, ¿ya? Son los que producen las auscinas. Entonces, ¿cuál de las hormonas favorece el desarrollo de las ramas? Inhibe la dominancia apical, de hecho. Inhibe la dominancia apical. Interviene también cicatrización, ¿no? Cuando cae la hojita, igual que nosotros, cuando nos hacemos una herida, los fibroblastos intervienen en la cicatrización. Igualito, ¿no? Estas hormonas, estas fitohormonas, cuando cae la hoja, estimulan la cicatrización. Inhibe la dominancia apical. Es considerado la hormona de la juventud vegetal porque retarda la penecencia. Las citoquilinas. Muy bien. Las citoquilinas, ¿ya? Inhibe la dominancia apical. Apical viene de ápice. Auscinas hacen hacer la platita así, vertical. Citoquilinas así. Las ramas, ¿ve? Favoreciendo el desarrollo de rapas. De rapas, ¿no? Muy bien. Eso entonces, en cuanto a las... Han respondido bien en la 27, ¿ya? Las gibrelinas, ¿no? ¿Quién más puede preguntar? Eso han preguntado una vez. Identifica las hormonas que actúan de manera antagónica en el control de la dominancia apical. Y te ponen ABCD, dos hormonas, dos hormonas en parejita. Te ponen hormonas en vertebrados, ¿no? Porque cinco nomás ahí cabe. Entonces, tú buscas auscinas, citoquilinas, ¿no? Hormonas de la juventud vegetal, ¿ve? Ya, auscinas y citoquilinas. Son citoquilinas, por si acaso. No son citocinas. Cuando tú hablas en salud y enfermedad, tormenta de citocinas. Citoquinas son sustancias químicas que tienen que ver con la defensa, ¿no? Con la inmunidad. Citoquinas. Otra cosa es citocininas, ¿ve? O también se puede decir citoquininas, ¿ya? O también citocininas. Citocinas es otra cosa, ¿no? 28. Identifica la hormona que se produce en la estructura representada con la letra X. Está hablando de la hipófisis. Ve la glándula hipófisis, la glándula maestra. La E. La E, muy bien. La vasopresina. ¿Qué núcleo es este? ¿Qué núcleo está señalando la X? Está muy bien la respuesta, pero dígame, ¿qué núcleo está señalando la X? Supra. Suprapresina. Supraóptico. El supraóptico, ¿ya? Entonces la E, vasopresina. ¿Con qué otro nombre le conocemos a la vasopresina? Antidiurética. ¿Con qué otro nombre? Antidiurética. Antidiurética, muy bien. Antidiurética. Esas dos hormonas, oxitocina y vasopresina, se elaboran en dónde? ¿En qué estructura? ¿En qué estructura? ¿Qué estructura nerviosa? Neuripófisis. No, 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 no. Ahí se guardan nomás, se almacenan nomás. ¿Dónde se elaboran? ¿En el hipotálamo? En el hipotálamo. En el hipotálamo, ¿no? En el hipotálamo, ¿ya? En el hipotálamo. Y luego se guardan y se almacenan acá, en la neurohipófisis, ¿no? Entonces, el hipotálamo también fabrica hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras. Eso se llama, a ver, vamos a ver acá. No sé si les preguntarán esto de la retroalimentación negativa. A ver, ahí en el gráfico, identifiquen a las hormonas conocidas como gonadotropinas. ¿Qué es gonadotropinas? Gonadotropinas. Sus siglas nomás me pueden decir, ¿no? FSH y LH. Muy bien. FSH y LH. Foliculo estimulante luteinizante. ¿Por qué se dice gonadotropinas? Porque actúan a nivel de gónadas. Gónadas femeninas, ovarios. Gónadas masculinas, testículos. ¿No? Entonces, definiendo hormonas, las hormonas son sustancias químicas orgánicas, ¿ya? Sustancias químicas, acá arriba debe estar, orgánicas, ¿no? No crean nuevas funciones, solo modifican las que ya existen. Se necesitan en pequeñas cantidades. Son llamados también los mensajeros químicos, ¿no? Los mensajeros químicos. Y actúan sobre un órgano blanco, ¿ve? La célula del órgano blanco tiene un célula con receptor de hormonas, ¿ve? Actúan. A veces lejano a donde se han producido, ¿no? Por ejemplo, la oxitocina se produce acá en el hipotálamo. Se almacena en la hipófisis. Pero cuando la mujer está a punto de dar la luz y está haciendo trabajo de parto, entonces retroalimentación positiva. Cuanto más presiona el fetito, la cervix, el cuello uterino, no presiona, presiona y ya está queriendo salir, ¿no? Más oxitocina. Ahí si ya no se le tiene, más oxitocina liberamos, entonces hace contraer el cuello uterino y tiene que abrir hasta 10 centímetros mínimo, ¿no? Es el dolor, bueno, jóvenes. Oye, decía a las señoritas que son estudiantes, decía, señoritas, fácil es embarazar. Eso hasta 5 minutos, rapidito es eso, ¿no? ¡Pum! Se embarazó. Lo más difícil es ser mamá. ¿No? El dolor de parto. No dijo Dios, parirás con dolor. Entonces, presiona acá la cervix más oxitocina. Entonces, la oxitocina, ¿cuál es el órgano blanco? El útero, ¿no? Contracciones uterinas, ¿no? Durante el trabajo de parto. Y cuando ya nació la criaturita, eyección de la leche, ¿ve? O sea, salida de la leche. Pero la prolactina es la que hace la producción, ¿ah? La producción de leche. Y la oxitocina, la salida de la leche, ¿no? Actúa sobre un órgano blanco, ¿ve? La oxitocina, ¿de dónde ha viajado? Desde la hipopsis, por la sangre. Y la hipopsis está almacenadito, nomás se ha producido en el hipotálamo. ¿No? Hipotálamo, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste la retroalimentación negativa? Digamos, esta mamá, la mamá ya se embarazó. Vamos a hablar de una mamá, ¿no? Ya se casó, tiene esposa y todo. Para que no sea tan traumático decir una niña adolescente, ¿ya? No es bueno, joven, ¿no? Adolescente, no es bueno. Enamorarse a la loca tampoco, ¿ya? Y hay que ser bien cautas. Ahora creo que con la pandemia hemos aprendido a ser más cautas, ¿no? Así, más seguras, ¿no es cierto? Pensar bien y no embarazarse, ¿ya? Dios ya la chica, nadie quiere tener. Hay una hormona que segrega la placenta, que cuando esa hormona va a nuestra sangre y a la orina, positivo se llama el embarazo. ¿Cómo se llama esa hormona? Positivo, igual que cuando nos hacen la prueba rápida y nos dicen con dos rayitas, positivo, nos dicen, ay, Dios mío, nadie quiere eso, ¿no? No sé si a ustedes les ha ocurrido tu corazón hasta quicardia, mientras estábamos esperando que la efemera nos dé la respuesta, ¿no? Hasta acá nos dicen, no, no hay nada, ya hubieran aparecido dos bandas, nos dicen, ¿no? Ay, recién respiramos. Pero, ¿cómo se llama esa hormona que es segregada por la placenta, jóvenes? Que pasa a la sangre y de ahí a la orina y se detecta como embarazo positivo. Si está esa hormona, el embarazo ya es positivo, ¿ya? ¿Cómo se llama esa hormona? La gonadotropina coriónicumana. Muy bien, HCG, gonadotropina coriónicumana, ¿ya? Digamos que se embarazó la mujer, ¿no? Cuando se embaraza, los ovarios producen más estrógenos y más progesterona para mantener el embarazo, ¿no? Eso se manda una señal química al cerebro y ya no se libera ni la FSH, ¿no? Por el hipotálamo, lóbulo anterior, ni la LH. O sea, mujer embarazada ya no va a ver su regla. ¿Para qué ya FSH? FSH es para hacer madurar a los folículos, ¿no? Folículo estimulante. Y la LH es para provocar la ovulación. Y después de la ovulación, la formación del cuerpo lúteo, luteizante o amarillo. Pero ya no se liberan, ¿ve? Retroalimentación negativa. O sea, aumentan hormonas a nivel de glándulas periféricas, disminuye a nivel del hipotálamo y la hipófisis. Retroalimentación negativa o el feedback negativo, ¿no? Por eso así funcionan entonces los anticonceptivos hormonales. Cuando uno tiene este... Si la mujer está cuidando con hormonas, inyecciones, pastillas, etcétera, ¿qué está tomando con las hormonas? Eso es lo que se llama, ¿no? Estradiol, ¿no? Estrógeno, levonorgestrel. Está tomando hormonas femeninas. Cada día una pastilla, una pastilla. Está activando la retroalimentación negativa. Entonces, como está tomando hormonas o se ha puesto también las inyecciones, entonces se manda una señal química al cerebro y la mujer ya no va a liberar ni FSH ni LH. Entonces la mujer no va a ovular, ¿ve? Su ovocito queda retenido en el ovario. Espermazoides se descargan en la vagina. Los que sobreviven pasan a las trompas de falopio. No hay ovocito, no hay fecundación, ¿no? Entonces dice la mujer que se está cuidando, ¿ve? Retroalimentación negativa, ¿ya? Entonces, la 28 está preguntando en la vasopresina. Muy bien, la X. 29. Verdadero o falso respecto a la glándula hipófisis. Resuelva la 29. Esta es la glándula hipófisis. La D. La D, muy bien. Se llama también pituitaria, por supuesto. La adenipovis sintetiza la hormona excitocina. No, no, falso. Es el hipotálamo. La neoripovis produce la hormona prolactina. Es la adeno, ¿no? El óvulo anterior sintetiza vasopresina. Tampoco, ¿no? D de dado, ¿ya? Estas son las hormonas de la A, el óvulo anterior. Acá está. Lóbulo anterior, ¿ve? Adeno. A veces vos pregunta solamente así. Dibujan este. No dibujan, sino todo docente saca del internet los gráficos. ¿De dónde más lo vas a sacar, no? Ese rato no se va a poner a dibujar en el país. Nada. Pone y luego borra las letritas. Y pone, ¿qué hormona secreta X? No te pone ni adeno ni neura. Te vas a dar adeno. Te vas a dar cuenta. Lóbulo anterior. Un poquito más grande, ¿ve? Así, anterior. Y neuro, lóbulo posterior. No te vayan a voltear el tráfico. A veces, por fastidiar, buscan una glándula hipófisis que esté al revés. Por acá, neuro. Y por acá, adeno. Entonces, ubica bien. El más grandecito, adeno, ¿ve? Lóbulo anterior. Y el más pequeño, neuro. Lóbulo posterior, ¿ya? ¿Qué hormona secreta X? Te señalan una flechita. Y te ponen una sola hormona de la adeno y los demás de cualquier glándula del organismo, ¿no? Hormona del crecimiento, la GH, somatotropina, ¿no? Enanismo en niños hipo y gigantismo en niños hiper. En adultos, acromegali. En los adultos no va a crecer ya en talla. Tirotropina, su mismo nombre lo dice. Se ve, estimula la tiroides. FSH, folículo estimulante. Hace madurar los folículos en nuestro ovario. Y en el varón, ¿qué función cumple la FSH? Producción de espermatozoides. Claro. Producción de espermatozoides. Espermatogénesis, ¿no? Favorece la espermatogenesis. Estimula. La LH, nosotros, se provoca la ovulación. ¿Ya? La ovulación. Hay señoritas que, por ejemplo, tienen una falta de conocimiento y dicen, la primera vez, o sea, su primera vez que tengan su primera relación, no va a quedar embarazada. Les escuché en la ciencia de una academia, ¿no? Yo les dije, ¿qué tiene que ver el imen que está acá abajo? Que va, 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 parcialmente cubre la entrada en la vagina con el ovario donde se producen hormonas. Si ese día la señorita ha estado ovulando, ha ovulado ya, y es su primera vez, en una coge embarazo. ¿No? En una, se dan cuenta, jóvenes. Entonces, no es que la primera vez no se quede embarazada. Eso no es un mito. Sí, se puede quedar embarazada, ¿no? Entonces, la LH, ¿qué hace? Ovulación y formación del cuerpo lúteo luego de la ovulación. ¿Y el varón, cómo se llama? ¿Cómo se llama en el varón? En vez de LH, ¿cómo se llama en el varón? Y C, S, H, ¿sí? Las hormonas. Está en mi... En inglés, entonces, se lee de atrás para adelante. ¿Hormona estimulante de las células intersticiales o de LH? ¿Qué estimula? ¿Qué estimula? La producción del andrógeno más potente y lo rompe. ¿Cómo se llama su andrógeno más potente? Testosterona. Testosterona. Prolactina, producción de la leche, la mujer, prolactina. ACTH, adrenocorticotropina, estimula la corteza adrenal o suprarrenal. Y el óvulo intermedio, que no está muy desarrollado en nosotros, es un rezago nomás. Hormona estimulante del melanocito, ¿no? Hormona estimulante de los melanocitos. La melanina es el pigmento que da color a nuestra piel. Y promueve, pues, conocimiento en peces, reptiles y anfibios, ¿ya? Esa, entonces, la hipófisis. Resuelva, por favor. La hipófisis es eso, ¿ah? Hipófisis, la glándula maestra. ¿Está ubicado en la silla turca de qué hueso? Hueso en forma de murciélago. Esfenoides. Esfenoides. Muy bien. Ahora desarrollen la 30. Hormonas tiroideas. Acá está la tiroides y paratiroides. Desarrollen la 30. La DM. La B, la B. ¿Hola? La B, la B. Beso, ¿no? Sí, la B. Besito. Es beso. Baba. Baba. Disminuye la concentración en la sangre. La tiroxina. Inhibe la función de los osteoclastos. La calcitonina, ¿no? Es hipocalcemiante. ¿No? Permite el crecimiento de la piel y faneras. Faneras es las uñas, los pelos, ¿no? Anexos, faneras. Bien. La tiroxina. Y hipocalcemiante, o sea, baja el calcio en la sangre, es la calcitonina. Entonces, beso, beso, beso. Ya con eso he entrenado este... Una parte de coordinación química es una parte, jóvenes. Ya. La otra parte está en la siguiente práctica. ¿También lo tiene? A ver, fíjese. Fíjese si lo tienen. Sí, ¿no? No, yo he mandado los dos repasos. En la cita de lista, he visto quienes han mandado los dos repasos. Repaso 3 y repaso 4 les han mandado. Sí lo tienen, ¿no? Sí, profesor. Sí, muy bien. Sí lo tienen. Entonces, desarrollamos la repaso 4, la pregunta 1, ¿ya? Compara las hormonas de la corteza suprarrenal, cortisol y alposterona. Corteza suprarrenal. Acá están las glándulas suprarrenales, ¿eh? Corteza y médula. No, 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 no. La demi. ¿Cuál? P. Beso o dado. Beso. Ya, aquí creo que no se puede. Ah, es un gluco, dice, pero estás buscando lo incorrecto nomás, lo incorrecto. No estás buscando lo correcto, ese es correcto. La demi. Cortisol es un gluco corticoide, dice, y me minaron lo corticoide, dice, no, no. Incorrecto, mamá, incorrecto. ¿Cuál es? D. De dado, ¿no es cierto? La D. La D. A controla el 96% del metabolismo intromineral, eso lo hace la aldosterona, no el cortisol. Y B, la estación de I. B. al dosterona está al revés, ¿no? Proporciona resistencia al estrés. Cortisol junto con las catecolaminas. Estos son catecolaminas, ¿ve? Adrenalina, noradrenalina. La adrenalina y noradrenalina, este, cuando se produce adrenalina, ¿por el simpático o parasimpático? Sistema nervioso autónomo, simpático o parasimpático. ¿Cuál es? ¿Cuál es, jóvenes? ¿Simpático o parasimpático? ¿Dónde se produce adrenalina? Simpático. Simpático, 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 hormonas del estrés. Si para la plantita el ácido abscísico es su hormona del estrés, para nosotros es esta hormona, ¿no? Cuando tenemos miedo, ira, hambre, de repente, en situaciones de estrés nos asaltan, hay que cuidarse mucho, ¿no? En Lima matan, con armas, asaltan, ¿no? Están viendo cómo disparan si no le quieren entregar dinero, ¿no? ¿Cuánto dinero quitan? ¿Cincuenta mil? Dicen, ¿no? Cien mil. Ha ido al banco, ha sacado cincuenta mil, le han quitado todo y le han disparado encima. Acá, Dios gracias, no hacen eso, jóvenes, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado de todas maneras. Ya, ahí liberamos la adrenalina. Catecolaminas, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, ¿ve? Simpático, ¿ya? Simpático. Entonces, es la... Por favor, van a leer bien, ¿ah? Me han dicho la B de bueno, primero la 1, ¿no? Cuando lean, ¿saben qué van a hacer? Resalten lo que está preguntando. Verdadero o falso, no creo que se equivoquen. Pero dice, señala lo incorrecto, resalta cuando dice incorrecto y busca solamente incorrecto. Si dice, señala lo correcto, proporciones correctas y resalta correcto, ¿ya? Ahora, respecto al páncreas endocrino, acá está nuestro páncreas endocrino. Ay, no, que le hemos visto en antes. Este es el sistema renina-quiotensina-aldosterona, ¿no? Que se activa cuando se nos está bajando la presión arterial, para subirnos la presión. Acá, ¿dónde está el páncreas? Estoy buscando el páncreas un ratito, ¿ya? Páncreas, es la enfermedad más común, diabetes mellitus, ¿no? Resuelvan la número 2. Verdadero o falso respecto al páncreas endocrino. ¿Qué es lo que se hace? ¿La B? No es la B. No, sí, maestro. A ver. Está constituido por los los de Langerhahn, CB, en forma de isla. Eso sí es verdadero. A nivel de las células alfa, ¿se libera insulina o glucagón? Aquí está, B. Células alfa es glucagón. Normalmente esto cito, ¿no? Glucagón, ¿qué es que cito, no? Glucagón. Ya. Esto eleve el azúcar en la sangre. En cambio, la insulina lo baja. Y eso es falso también. ¿Las células beta producen glucagón? ¿Qué producen las células beta? Insulina. 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 ¿No? Entonces, también es falso. ¿Representa el 99% del tejido pancreático o el 1 nomás? El 1 nomás, acá en la puntita de la lengüita. Ahí, es como una lengüita, hemos dicho, el páncreas, ¿no? Ahí se encuentran los los de Langerhahn, ¿ve? No representa el 99%, ¿no? Sería mucho, todo, casi el páncreas, no. El mayor es jugo pancreático, sí. Entonces, eso es falso. Verdadero, falso, 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 es la A. Ya, diabetes mellitus. ¿Qué hace el glucagón? Sube el azúcar en nuestra sangre. Mejor dicho, es hiperglicemiante. Cuando hay en tu sangre hipoglicemia. Mejor dicho, no has comido nada. Bien, vas a ayunar, repitas más, ¿no? Es uno cuando está mal, no te da ganas de comer, ni apetito. ¿No? El estómago se afloja, y con qué hambre, y más los cólicos. Y además, creo también, el COVID también provocaba diarreas. ¿Se acuerdan, jóvenes? Uno de los cinco también son diarreas, ¿ah? Peligroso, ¿no? Entonces, miren, baja el azúcar, entonces, cuando estás ayunando, digamos. Entonces, ¿qué hormona se libera? El glucagón, porque se lo va a subir, ¿no? Entonces, ¿qué hace el glucagón? Estimula la glucógeno. Complétenle. La glucógeno. ¿Qué estimula? El glucagón. Que se rompe el glucógeno, ¿no? Que se rompe, no sé, la glucógeno. Lítica. Lisis. La glucógenolisis, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el glucagón? Estimula la glucógeno lisis. El glucagón. Ya, estimula la glucógenolisis. También estimula la gluconeogénesis. En el ciclo de Cori, ¿se acuerdan del ciclo de Cori? Acá estaba hígado, esto que sea nuestro músculo, ¿ya? No páncreas, imaginen músculo. Bueno, fermentación láctica, hipoxia, y se agota el oxígeno, entonces nuestro músculo hace fermentación láctica, ¿no? Ácido láctico, eso da calambres. Y va al hígado, y el hígado realiza gluconeogénesis, ¿se acuerdan? En el ciclo de Cori. Gluconeogénesis. Y luego la glucosa de nuevo lo manda al músculo, ¿no? Completándose el ciclo de Cori. Si esto fuera músculo, sería el ciclo de Cori, ¿ya? Pero las hormonas, ¿no? Entonces, ¿qué hace el glucagón? Estimula glucógeno. Lisis. Rompimiento del glucógeno, ¿no? ¿Qué más? Gluconeogénesis. En cambio, la insulina se van a acordar, José. La insulina se van a acordar del primer libro de la Biblia. La insulina estimula la gluco... Primer libro de la Biblia. Génesis. 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 Génesis, nada más. Lo demás lo inhibi. Ustedes solamente acuérdense que la insulina estimula gluco... Primer libro de la Biblia, glucogénesis. Mejor dicho, formación de glucógeno a partir de la glucosa, ¿no? Pero, ¿qué inhibe? En la insulina, ¿qué es lo que inhibe? Inhibe la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Solamente estimula la glucogénesis, ¿ya? Entonces, está bajando nuestro azúcar de la sangre, ¿ve? Lo lleva hacia el hígado o si no, también a las células que se vayan, nuestra glucosa. No, está bajando la glucosa en la sangre. Insulina. Ínsula significa isla, ¿no? Insulina. La falta de insulina, la enfermedad más conocida. Diabetes, mellitus, mucha hambre, mucha sed, mucha orina, cansancio, perder peso, visión borrosa, heridas no cicatrizan, aliento a manzanas por los cuerpos cetónicos que se acumulan en la sangre, náuseas, vómitos, ¿eh? Pie diabético, a veces el médico tiene que amputar cuando ya está bien necrosado, pobrecito, ¿no? Para salvar la vida, le amputan el pie. Síntomas de la diabetes mellitus, ¿ya? Es la enfermedad más conocida. Hay dos tipos de diabetes. Tipo 1, insulino dependiente. Tipo 2, no insulino dependiente. No necesitan aplicar la insulina. Los de tipo 1, sí, ¿no? ¿Qué más pueden preguntar acá? En Grevis, Bacedonia, bocio, ¿por qué nos da bocio? ¿Y cretinismo? Bocio primero. ¿Por qué? Falta de sodio. Falta de yo. Hipertrofia de la glándula tiroides, ¿no? ¿Y cretinismo por qué da? Enano. Tiene la hipoteza, la imbecilidad. ¿Falta de un calcio? Retardadito, de hecho. ¿Qué? ¿Qué le falta? ¿Qué pasó con el cretino? ¿Qué le falta? Hiposecreción de las hormonas tiroides. Hiper. Hiposecreción de la glándula tiroides, ¿ya? Hipo. Y cuando usted dice, esto es cretinismo también, ¿ve? Cuando usted dice hiposecreción. Esto es hiposecreción, pero en adultos. Mixedema, ¿no? Una bolsa acá debajo de su párpado inferior se forma como un edema, ¿ve? Cuando tú dices hiposecreción de la glándula tiroides, ahí sí se llama enfermedad de Graves base 2. Ojos como del sapo, ¿ve? Saltones. No sé si conozcas a este perrito. ¿No es cierto? Yo tengo un poco acá, que cuando usted de repente está escuchando que alguien ronca fuerte. Ese es mi perrito, ¿no? No es mi esposo, por si acaso. Es mi perrito. Entonces, mire, sus ojitos son parecidas que se van a salir de sus órbitas, ¿no? Exoftalmia, ¿ve? O sea, bocio, pero en el ojo ya. Ese es por hiposecreción. Graves base 2. Dice, ¿ve? Hipertiroidismo, ¿no? Hipertiroidismo, ¿ya? Enfermedades, ¿no? Cushing, por el exceso de las hormonas de la corteza suprarrenal. Obesidad tipo búfano. Addison, es por la eficiencia. Alimentación tipo bronce. Addison, no he visto que preguntan nunca. No he visto. Addison, no he preguntado. Cushing, más o menos. Boccio, sí. Boccio, sí, pregunta bastante. Ya por falta de yodo, ¿no? Boccio en el cuello. No, esa pregunta, ¿ya? Ya, entonces, resuelva, por favor. La 3, hormona juvenil y crisona. Esas son hormonas de invertebrados. Muy bien. Los dos regulan. ¿Qué regulan? La meta metamorfosis. ¿Qué hace la crisona? ¿Qué hace la crisona? ¿Qué función cumple? Ahí están viendo. ¿Estimula la metamorfosis en qué animalitos? En insectos. Porque la que estimula metamorfosis son los anfibios. ¿Cuál es la hormona que estimula la metamorfosis en anfibios? ¿Cuál es la hormona que inhibe más bien la metamorfosis? ¿Cuál es la hormona que inhibe más bien la metamorfosis? ¿Cuál es la hormona que inhibe más bien la metamorfosis? ¿Cuál es la hormona que inhibe más bien la metamorfosis en anfibios? la neotenina o hormona juvenil inhibe la metamorfosis, ¿ya? Si la ecrisona estimula metamorfosis, entonces la hormona juvenil o neotenina inhibe la metamorfosis. Por eso dice, los dos regulan la metamorfosis, ¿no? Los dos regulan la metamorfosis, ¿ya? Esos son los insectos. Ahora, feromonas, ¿qué son feromonas? ¿Por qué dice el olor del sexo? Porque las polillas hembras, por ejemplo, para traer al macho, secreta disparlura, ¿no? Otro tipo también secreta hiplura. Y el macho va a encontrar la hembra, así esté a kilómetros de distancia en la selva, ¿por qué? O en cualquier sitio, porque lo va a sentir como las antenitas. No hay sentido, el olfato está acá. En las antenas, lo siente. Es como un perfume que se libera al exterior. Esos son feromonas ya segregadas al exterior, ¿no? Entonces, para atraer, sobre todo, actúa como atrayente sexual. En la abeja reina, secreta la sustancia real. ¿Para esterilizar a quién es? Porque ella nomás tiene que poner los huevos, y las demás tienen que trabajar haciendo la miel. Las obreras, ¿no? Las obreras no ponen huevos. Las reinas las esterilizan con la sustancia real. ¿Ya? Feromonas de huella y rastreo es para marcar el camino, ¿no? O también dicen, secretan feromonas cuando se ven atacados por enemigos, por depredadores, ¿ve? Estas omiguitas están llevando hojitas a su nido. ¿Con qué fin, jóvenes? ¿Con qué fin llevan hojas al nido? ¿Qué están cultivando? Hongos, ¿no? Los hongos son heterótromos. Cuando crecen los honguitos, ¿no? Ya se lo comen. Le dan de alimentos largos también. Feromonas de huella y rastreo, ¿ve? Son feromonas, ¿ya? Ahora, desarrollen la número cuatro. Eso ya tiene que ver con el sistema nervioso. Hay cuatro tipos de sistema nervioso, ¿no? Sistema nervioso difuso o reticular. Sistema nervioso bilateral. Y el otro sistema nervioso es radial. Tres. Cuatro. Sistema nervioso... Dorsal. ¿Dónde sale? El dorsal, te me lo he puesto. Acá está. La E. Sistema nervioso dorsal. Muy bien, la E. Cuando relacionan las clases del sistema nervioso con el especímen correspondiente, es la E. La mosca, ¿qué tiene? Bilateral, ¿no es cierto? Como el trópolo. Mosca. Iguana. Dorsal. No vertebrado. Hidra. La E es un celentero, entonces tiene difuso, ¿ve? Difuso. La hidra, ¿dónde está la hidra? Acá está. No, acá no hay hidra, ya esta es medusa. No, pero es un celentero, ¿no? Ya, el celentero es difuso. Erizo de mar radial, ¿no? Es un equinodermo. Cuatro enano. Cinco. Es el cerebro, ¿ya? Es el cerebro. Identifique la siguiente imagen. Los números que representan al área de Wernish, broca, visual primaria y motora primaria, respectivamente. Estábamos hablando del cerebro. La C. Muy bien, la C. Acá está. Si quieren esto. ¿No? 42 es el área de qué? A ver, estamos hablando de la primera, estamos de roca, no sé, no, de Wernish. En la 42, ¿ve? Detrás de la cisura de Silvio, Wernish, ¿ya? 44 está encima de la cisura de Silvio, ¿ve? 44. Área motora del lenguaje hablado, ¿no? Particular palabras. Wernish es para comprender el lenguaje hablado, ¿no? O escrito para comprender. En cambio, esto es para articular la palabra. 17. El área visual primaria está en el óvulo, acá, ¿ve? Occipital, la puntita acá, 17. Y 4. Es el área motora primaria, ¿no? Está delante de la cisura de Rolando. Esta es la cisura de Rolando. Silvio, perpendicular a este, acá está más o menos el 4, ¿no? Área motora primaria. Es el área premotora, ¿ve? La C. Muy bien, la C. Seis, identifica cuál de las siguientes proposiciones no caracterizan al cerebelo. No caracterizan al cerebelo. Vamos a poner un cerebelo. La E. Acá está el cerebelo. La E. Muy bien. No caracteriza, dice, ¿ah? Forma parte del encéfano, eso sí caracteriza. La sustancia blanca tiene árbol, tiene forma parte del árbol de la vida, sí. Acá el árbol de la vida es mejor, ¿ve? El árbol de la vida es la sustancia blanca. La sustancia blanca es central y forma una H. No, no, eso es en la médula espinal. ¿Contiene al tálamo y al hipotálamo? No, ¿no? El diencéfalo es el que contiene al tálamo y al hipotálamo. Diencéfalo, tálamo, hipotálamo. Es la E. Muy bien. Siete. De las siguientes proposiciones identifica cuáles son correctas con respecto a la imagen que se muestra. Estaban viendo, no sé, el tallo cerebral. Voy a buscar un tallo. Acá no se ve nada bien. Tallo cerebral. No hay desarrollando ustedes. Ya te buscan el tallo. Acá está el tallo. Ya. Tronco encefálico o tallo cerebral. Los correctos, nada más. La E. La E, muy bien. Es la E. Porque bien, bien, bien. Los tres, A, B y C, forman el tronco encefálico. Eso sí, ¿no? Me dicen céfalo, puente y bulbo. El bulbo. El bulbo raquíde, ¿no? La médula oblongada o el bulbo raquíde, se dice, ¿ya? Otra es la médula espinal. Este es bulbo raquídeo, médula oblongada. Estamos estudiando de arriba para abajo. Hay libros que lo estudian de abajo hacia arriba. Nosotros estudiamos el cerebro para abajo, ¿ya? Mesencefalo, puente, bulbo. C, regula la frecuencia cardíaca. Sí, ¿no? El bulbo, ¿ve? Centro cardíaco, centro respiratorio. Centro de la deglución, vómito, tos, estornudo e hipo. Entonces, la B no puede hacer eso, ¿no? La B no es el puente, no. No es cierto, el puente no. El puente tiene las áreas apneústica y neumotáxica, ¿ve? Que regula la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿dónde está el tallo ya? Eso no. La 4. Ah, ¿regula la temperatura corporal? No, ¿no es cierto? ¿Qué órgano nervioso regula nuestra temperatura? Nos hace sudar o tiritar. Si hace frío, tiritamos de frío. Si hace calor, sudamos. ¿Qué es el órgano? Se regula nuestra temperatura corporal. Hipotálamo. Jóvenes. Hipotálamo. Hipotálamo, ¿ya? 8. Con relación a la imagen, estás viendo el corte transversal. ¿Dónde está? De la medalla espinal, ¿ve? El arco reflejo. Acá no está el acto. Y el acto es cuando tú, por ejemplo, le dan la pierna cuando te golpean en la rótula, ¿no? El doctor lo hace con un martillito, ¿se acuerdan? O si no, nomás con la mano, nomás se hace. O también te quemas la mano y reflejo de retirada. Retiras la mano y te has quemado en la cocina. Todos hemos tenido accidente alguna vez, ¿no? Todos nos hemos quemado la mano en la cocina, ¿ve? La tetera bien caliente, el asa, no sé, ¿no? Y retiramos la mano. Ese es reflejo de retirada. Cuando tú levantas la piernita, es reflejo rotuliano. Entonces, este de acá que están viendo es un arco reflejo. Órgano receptor, neurona sensitiva, aferente, interneurona o asociativa, ¿no? Esa es la neurona eferente o motora y el órgano efector, ¿ve? Arco, es como un arquito reflejo. Entonces, si te preguntan, ¿cuál es el órgano considerado? ¿Y siempre es acto reflejo? ¿Es acto? ¿No es esto? Resuelve la ocho. Resuelve la ocho. ¿La C? La C, muy bien. La C, ¿ve? ¿Representa un arco reflejo? Sí, ¿no? Es un arquito, ¿ve? Como un arco se forma, ¿ve? Ya. Uno dice, representa un arco reflejo verdadero, le pones. El número 5 es el órgano efector. También verdadero, ¿no? Acá está el número 5. Señalando acá arribita, ¿no? Ya. La neurona eferente, o sea, de salida, está representada con el número 2. Ese es aferente de entrada, ¿ve? Esta es la aferente. Esta es la de salida. Falso. El número 3, el número 3 está acá. El número 3 corresponde a la neurona asociativa o interneurona. Sí, ¿no? Acá ve. Entonces, es la C. Muy bien. Hasta ahí, entonces, nos quedamos jóvenes. Mañana vamos a terminar de desarrollar desde la 9 para adelante. ¿Ya? Si tienen un tiempito, ustedes ya lo pueden estar desarrollando. Yo voy a poner acá la 9. Falta. Falta. Lo voy a poner desde ahí para continuar ya. Falta. Lo estoy poniendo, ¿no? Desde la 9 para adelante. Ahí terminamos todo el repaso. Mañana está reproductor. Sistema reproductor. Salud y enfermedad. ¿No? También tenemos genética. ¿No? Genética. Se van resolviendo, por favor, si tuvieran tiempo. Genética. Está la biotecnología, ¿no? Evidencia de evolución. Todo lo que es evolución así, corto, no más la evolución, ¿no? Luego está la biotecnología. Y con eso terminaríamos el repaso mañana, ya, a las 5 de la tarde. Nos vemos, José. Entonces, mañana a las 5, ¿ya? Hasta la 9 hemos desarrollado, ¿no? Ya lo anoté, para que no tengamos problemas mañana, ¿ya? Si tiene tiempo, lo va desarrollando. Si no, lo vamos a desarrollar conmigo. No se preocupen. Mañana en repaso. Y con eso ya terminaremos el repaso de las 3 semanas, ¿no? Ya nos vemos, Juan. Se cuidan mucho. Hasta luego, Juan. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias por todo. Nada, Juan. Gracias por la atención. Muchas gracias, ¿ya? Gracias. Gracias.